No lo has ahorrado ¡Maria! ¡Venga, Maria, venga! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Maria! ¿Te estás? ¡Nada, se la va a subir! ¡La vas a subir! ¡Te veas, Mikey! ¡Yo quiero acotarte! ¡Tomarte lo que te pasa! ¡Mmm! ¡Coma! ¡Castigarte por tu madre! ¡Me like! ¡Luego esto no lo suba! ¡Esto es a mi vida! ¡Esto lo voy a subir! ¡Incivillal! ¡Incivillal! Vamos a hacer tutoriales de cómo escribir mañana. Eso de mañana, tutoriales. Y de cómo hacer notes. ¡Mañana, tutoriales! ¡Mañana! 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 ¿Es amarillo o es nojoo? Para ellos de mi porqué no llevar gafas ¿Gafas amarillas? ¡No! Yo creo que... Yo llevaba la gafas y los veías y tú sin gafas, no los veías Pero a ellos debemos asegurarnos de que no hay niebla ¿Por qué hay niebla? Está afogado la niebla ¿Por qué comerá verde? Es menos mal que está de mala leche Es menos mal que está... Yo creo que es el cálculo ¡Que se cae! ¿Por qué ha pasado esto? Este no se suele parar ¡Mamá! Vamos a provocar una avalancha ¿Viste de caravillones? Recemos Padre Tano que estás en los cielos Padre Tano Padre nuestro que está siempre puesto Danos marihuana para todas las humanas Que no falte calor Se está moviendo Ya, ya, ya ¡Que está para trabajar! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Veonrico! Dude, no son de culo ¿Esperate repite? Mirador Juan Le voy a hacer una perrada Me voy a callar hablando a paridas yo sabré a quién me refiero Yo sabré a quién me refiero No sé Porque si lo gustan, no lo pueden subir Si decimos quién es Esta tarde no lo voy a subir ¿Cómo lo voy a subir esta tarde? Has dicho esta tarde Si no esta tarde no lo podemos subir ¡Aquí lo has dicho! ¡Está grabado! ¡Grábalo, grábalo! ¡Está grabado, Belén! ¡Espera, espera! ¡No me despido! ¡Espera! 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 ¡Me he mordido! ¡Teo! ¿Cómo hago eso? Teo Teo Teo, que piso mordido, Teo Teo, yo estoy grabando, Teo Teo, graba la salida, por favor, graba la salida ¡Ah! Paralíticos ¡Vamooos! Vamos, que me quedo la última Teo, Teo ¡Vamos, que me quedo! ¡Amos, chulo! ¡Vamos, chulo! ¡Vamos, chulo! ¡Vamos! ¡Vamos, chulo! ¡Gracias!